Bueno, y fíjese que con la idea de mostrar la mejor cara de la comunidad a quienes nos visitan, el Departamento de Aseo Municipal, junto a la Cámara de Comercio de San Antonio, iniciaron una campaña que busca crear conciencia sobre la limpieza de nuestros centros comerciales. La campaña partió en San Antonio y seguirá en Barrancas y Yoyeo. Es la cara más visible de la ciudad para quienes nos visitan. Se trata de los tres centros comerciales de la ciudad, San Antonio, Barrancas y Yoyeo, campaña que busca crear conciencia entre los sanantoninos y los propios comerciantes que deben partir por cuidar su entorno. Por ello, en alianza estratégica entre el Departamento de Aseo del Municipio, la empresa Tazui y la Cámara de Comercio busca ordenar el sistema, es decir, el retiro de la basura en horario nocturno y la limpieza y cuidado del centro por parte de los usuarios. Campaña que se inició con la entrega de edíticos en plena Avenida Centenario. En todos los centros, Barrancas y Yoyeo, en donde vamos a entregar un folleto, que es gentileza de la empresa que trabaja con nosotros, Tazui, para que también los comerciantes nos ayuden a botar las basuras cuando corresponde, no tirar los desechos a deshoras, porque también ustedes saben que tenemos un problema grave también en los centros de los perritos, desparraman las basuras y finalmente se ve sucio. Por lo tanto, queremos que los comerciantes nos ayuden en esta ardua tarea. Queremos recordar a la ciudadanía que los centros de San Antonio, Barrancas y Yoyeo, tienen una recolección diaria, que parte a las 20 horas. Por lo tanto, pedimos la cooperación del señor comerciante que se respete ese horario para evitar los repasos. Hoy en día tenemos la problemática que nuestros camiones tienen que estar pasando dos, tres veces, todos los días, para poder retirarle a los comerciantes que sacan a cualquier hora. El comercio sanantonino ya se sumó a la campaña y tal como lo dijo uno de sus propios directores, todos se han sumado activamente a este llamado a fin de cambiar el rostro del centro comercial de la ciudad. Bueno, nosotros como Cámara de Comercio siempre hemos estado dispuestos a trabajar con el municipio y muy contentos con la empresa Tazui también, de poder desarrollar esta actividad que va a mantener limpio el centro de San Antonio. Quisiera hacer un llamado a todos los comerciantes a que seamos responsables en sacar la basura en los horarios que nos corresponde, para que así los perros no la boten, no la destruyan, no se vea el centro horrible. Campaña que ya tiene a los tres actores fundamentales comprometidos con la limpieza de nuestro comercio. Ahora solo falta que la ciudadanía se sume para que el centro sanantonino brille con un nuevo aspecto hacia los visitantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!